Muy buenos días regresamos con ustedes en cita con Cundinamarca emisión correspondiente a hoy 29 de noviembre del año 2024 estamos con ustedes para cumplir esta cita en la última emisión del mes de noviembre el domingo ya estaremos a primero de diciembre y precisamente abrimos nuestra información porque al llegar diciembre pues viene toda una campaña por parte de las autoridades y más concretamente la delegación departamental del cuerpo de bomberos lanza esta linda pieza ya no se llama fiche sino se llama piezas divulgativas donde pues está la mascota de los bomberos invitándonos a no manipular pólvora por ningún motivo déjele eso a los expertos déjele eso a los espitia de soacha por ejemplo que son unos muy buenos polvoreros o a los torres de equipile un abrazo muy especial para ellos que si saben hacer juegos pirotécnicos muy técnicos conducir bajo la influencia de el alcohol o sustancias psicoactivas y consumir excesivamente el alcohol pueden dañarle su navidad y también la campaña que lanza el instituto de protección y bienestar animal de Cundinamarca dirigida a niños y jóvenes del departamento para promover conciencia sobre la fauna silvestre y doméstica en un concurso de dibujo por categorías aquí está el gerente de la entidad Juan Guillermo Rubio hoy inicia nuestro segundo concurso de dibujo en el mundo animal estamos invitando a los niños de nuestro departamento entre los 6 y 16 años a que participen enviándonos sus creaciones nuestros términos y condiciones los pueden encontrar en las redes sociales del instituto y en nuestra página web con los premios que vamos a estar entregando a nuestros felices ganadores estamos incentivando la empatía hacia los animales y una relación y un contacto directo con la naturaleza y nuestros ecosistemas así que envía tu dibujo y los estaremos esperando el concurso está abierto hasta el 20 de enero del año 2025 nos vamos ahora para el municipio de billeta donde mañana comienza el 39º festival departamental de bandas de música 30 bandas de diferentes categorías hechas después de una muy minuciosa escogencia de in situ por personas que visitaron a las bandas y escogieron las que van a partir de las que van a partir de hoy a billeta constanza solorzano gerente del instituto departamental de cultura y turismo de cundinamarca mil quinientos músicos de las mejores 30 bandas sinfónicas del departamento competirán en cinco categorías infantil juvenil mayores tradicional fiestera y especial billeta será epicentro de la música sinfónica y la cultura de cundinamarca del 29 de noviembre al primero de diciembre en el evento más esperado del año este festival declarado patrimonio cultural inmaterial de la nación por la ley 23 55 de 2024 no sólo es una plataforma para que los músicos busquen representar a cundinamarca en concursos nacionales sino también una oportunidad para que turistas locales y visitantes disfruten de una experiencia única en la ciudad dulce de colombia la próxima semana se prepara uno de los eventos culturales más importantes el festival del sol y de la luna en soacha pero esta vez va a ser muy descentralizado mario alberto fonseca secretario de cultura de soacha nos habla del tema llega el tan esperado festival sol y luna y en esta oportunidad la descentralización es el plan 6 7 y 8 de diciembre estaremos teniendo programación en cada una de las comunas de nuestra ciudad los invitamos para que el viernes 6 de diciembre nos acompañen al gran desfile de carrozas y el encendido del alumbrado navideño en toda la ciudad sábado 7 y domingo 8 tendremos programación desde las 10 de la mañana en todas las comunas y para toda la familia los esperamos para que nos acompañen programación con artistas locales invitados nacionales y en general un espacio para la diversión familiar los esperamos en cada uno de estos puntos los puntos dan a ser comuna 1 parque la arenosa comuna 2 estadio municipal luis calos galán comuna 3 potrero grande comuna 4 paradero rincón del lago comuna 5 centro cívico y comuna 6 parque san carlos esa es la invitación que se hace en soacha el próximo 3 de diciembre se lleva a cabo el día internacional de la discapacidad a nivel internacional en facatativá se lo están tomando muy en serio y aquí nos enseñan los colores de la discapacidad hoy nos tenemos unas redes sociales para contarte que representa cada color de la vida amarillo discapacidad cognitiva rojo discapacidad física púrpura discapacidad visual verde discapacidad auditiva azul una discapacidad psicosocial ahora ya lo saben conmemoramos este 3 de diciembre el día internacional de la discapacidad y portemos en nuestras casas los colores de la vida el azul el verde el amarillo el rojo y el morado un gran abrazo para todos este primero de diciembre se lleva a cabo la elección del consejo departamental de mujer y género del gualibá en esta pieza están los sitios y los municipios donde se puede votar en sasaiba el punto de votación estará ubicado en el auditorio municipal y abrirá a las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde el consejo será la voz de las mujeres en las decisiones importantes del departamento soy juan germud larraondo cardona y esto es cita con cundinamarca como siempre de la mano de cristo jesús la información me sale del corazón